Buenos días a todos los periodistas, comunicadores sociales que nos van a acompañar este día a difundir este comunicado importante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Buenos días a todos los directores ejecutivos de las organizaciones miembros de COEP, a gerentes de COEP y a colaboradores de esta organización empresarial. Vamos a presentarle a algunos de los directores que están presentes esta mañana, aquí en este importante evento, Fernando García, presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Paola Díaz, directora ejecutiva de la CCIT, Lizanca Guevara de Ancha, Gerardo Guillén de la APA, Génesis Rodesno de APE, Guillermo Cerritos de la FENAC, Vera Azize de Azuper, Lesslie Araujo de CADA, Silvio Larios de la CHICO, Alejandra Estefan de la AIVA, Guillermo Matamoros de la Asociación Hondureña de Maquiladores, Aixa Celaya de Cheque, Lorna Osorio de Coprecol, Juan Agüero de ANCH, Giselle Santos de Canatur, Karen Barahona de ASOPRO, Vilma Montoya de Fede Cámara y Samir Sirich de AER. También le damos la bienvenida a todos los directores ejecutivos que están desde la zona norte y de la zona sur, conectados vía Zoom con nuestra organización. A continuación, Alejandro Cafati va a leer la posición oficial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada en relación a la ley de justicia tributaria. Comunicado, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, ante la reciente decisión de la Presidencia de la República en Consejo de Ministros de aprobar la remisión del proyecto de ley denominado Ley de Justicia Tributaria, al Congreso Nacional de la República, a la ciudadanía en general y a la comunidad empresarial e internacional comunica lo siguiente. Primero, como organización cúpula de la empresa privada, hemos intentado establecer un diálogo con el Gobierno de la República a efecto de poder acordar, junto con otros sectores de la sociedad hondureña, un proyecto de reforma tributaria que permita al país poder mejorar sus indicadores de competitividad en relación con los aspectos tributarios. Sin embargo, no ha sido posible, debido a la influencia de un grupo de funcionarios que consideran a la empresa privada como enemigo y no como aliado. Es importante mencionar que el proyecto de ley no ha sido socializado, cuando es evidente que lo que ha existido son exposiciones atacando a la empresa privada e insinuando malintencionadamente que la empresa que emprender es un pecado. Convenientemente, se obvia que son los empresarios quienes contribuyen con los recursos económicos para que la población tenga salud, educación, seguridad y bienestar social. Segundo, el proyecto de ley se ha remitido al Congreso Nacional de la República, coloca a Honduras en una clara desventaja competitiva frente a otros países de la región que han enfocado sus esfuerzos de política tributaria a la atracción de nuevas inversiones y a la generación de empleo. Tercero, reconocemos que el país demanda reformas tributarias profundas, pero estas deben ir acompañadas con el esfuerzo de la empresa privada que permita garantizar un dinamismo económico a través de la formalización, ampliando con ello la base de obligados tributarios que le permita al Estado obtener más ingresos fiscales por medio de las inversiones. Alertamos a la población hondureña que con este proyecto de ley tributaria se provocará la extinción de miles de fuentes de empleo, el desmoronamiento de la economía, se restringirá el acceso a la canasta básica y se asegurará que Honduras se mantenga como el país más pobre del continente. Cuarto, hoy la responsabilidad está en el Congreso Nacional de la República y sus diputados, quienes le deben al pueblo hondureño discutir debidamente el proyecto de ley. Por lo tanto, hacemos un llamado a que los diputados no sean ante las amenazas de persecución por parte de miembros del Poder Ejecutivo y actuar con la integridad y la valentía que representen a sus electores. Entonces, esperamos que este poder del Estado sí cumpla con su deber de escuchar a los distintos sectores de la sociedad hondureña y a no permitir la aprobación de un proyecto de ley que no ha sido consensuado y afecta a tantos ciudadanos. Quinto, es imperativo que el gobierno comprenda de una vez por todas que su constante hostilidad hacia la empresa privada solo genera incertidumbre y erosiona la confianza en nuestra economía y en Honduras como destino de inversión. Desde el sector privado continuaremos esforzándonos por trabajar conjuntamente, incluso cuando se intenta dividir al país y marginar a quienes buscamos el bienestar común. Quinto, finalmente recordamos que el Estado por medio de sus poderes es quien debe de garantizar las libertades de iniciativa. Comercio, comercio, industria, ocupación e inversión, sin privarnos del derecho de coexistir democrática y armónicamente a través de las diferentes formas de propiedad y empresa, tal y como lo demanda el artículo 331 de la Constitución de la República. De UCI Alfa, MDC, 25 de abril del 2023, COEP. Vamos a iniciar el periodo de preguntas y respuestas. Mario Morazán, Mario, ahí está el micrófono. Mario Morazán de HRN. Muy buenos días al presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales. ¿Se tomaron en cuenta o no las recomendaciones que como empresa privada le hicieron al gobierno previo a enviar esta iniciativa de ley al Congreso Nacional? Fernando García, muchas gracias. Bueno, como menciona el pronunciamiento del COEP y que es respaldado por las 70 organizaciones que forman parte de la organización y la cúpula empresarial, nosotros hemos enviado la información pertinente, pero no ha habido ningún diálogo. Y las expresiones que se vierten por algunos funcionarios insinuando que los empresarios son corruptos, que los empresarios no cumplen la ley, nos hacen suponer que no se han tomado en cuenta esas observaciones. No ha habido diálogos, por lo tanto no sabemos qué es lo que se está incorporando o no. No ha habido posibilidades de reunirse con ellos para trabajar puntualmente, como se ha hecho con los distintos gobiernos desde que empezó la era democrática del país en 1980. No hemos discutido artículo por artículo los argumentos que todas las gremiales empresariales aquí representadas han enviado al COEP, técnicos, económicos y de impacto que podrían tener cada uno de los artículos de la propuesta original. Así que no ha habido diálogo y si no hay diálogo no sabemos exactamente cómo va a ir esa situación y no tenemos la posibilidad de parte de las autoridades de poder establecer ese diálogo y de manera técnica, repito, y profesional, no ideológica, sustentar cada uno de los puntos y cada uno de los artículos. Si queremos que las leyes en el país realmente representen el interés de todos los hondureños, tenemos que consultar con todos los hondureños y todos los grupos formalmente organizados y con las personas que puedan opinar y que tengan opiniones sustentadas y profesionales al respecto. Yolanda Maradiaga de Radio América. Buenos días. Don Fernando, ustedes están solicitando a los diputados del Congreso Nacional no ceder ante las amenazas de persecución por parte de miembros del Poder Ejecutivo. ¿Tienen información en la cúpula empresarial que estarían siendo amenazados algunos de los diputados? Gracias. Basta con ver las declaraciones de algunos funcionarios de gobierno donde se indica prácticamente que quien esté en contra de esta ley estaría defendiendo a corruptos y eso es una mentira. Están utilizando y tergiversando la verdad y están dando a entender que tener un incentivo tributario es corrupción y eso es falso. Y solo porque lo diga un funcionario 20 veces o mil veces no se va a convertir en una verdad. Pero ese es un mecanismo de amenaza para todo el sector privado y también para las demás personas que estén en contra. Y no es solo de esta ley, sino que hay otras leyes también en las cuales vemos que es la misma sintonía, la misma política de amenazar y de criticar y de no permitir que haya una construcción democrática con diálogo. Todo lo que es una opinión que no está de acuerdo un 100% a lo que el gobierno quiere, se desecha. No hay tolerancia en el diálogo y la tolerancia es un principio democrático que debemos defender. Los empleados públicos son empleados de todos nosotros, de los trabajadores, de las organizaciones de sociedad civil, de las iglesias, de los empresarios. Son empleados de todos nosotros y tienen que escuchar a todos nosotros porque es a nosotros a quien se debe. Y tienen que tomar en cuenta nuestras observaciones. Sobre todo si como las que hemos mandado como sector privado están sólidamente argumentadas desde un punto de vista económico y técnico. Nelson Lanza de Radio Cadena Voces. Muy buen día. Ustedes están hablando aquí en el documento de que reconocen que el país demanda reformas tributarias, pero alertan a la población hondureña que con este proyecto de ley tributaria se provocará una extinción de miles de fuentes de empleo. O sea, ¿ustedes creen que se va a generar una gran cantidad de pérdidas de empleo, de plazas de trabajo, como lo han venido anunciando? ¿De cuánto estamos hablando? ¿Y pierde competitividad el país con esto? ¿Qué más pierde? Tenemos la eliminación de alrededor de 16 regímenes tributarios y estos regímenes fiscales, estos regímenes de incentivos, son los que han permitido que se establezca una gran cantidad de empresas, sobre todo para el sector exportador. Y para también sectores como el de turismo. Si nosotros eliminamos estos incentivos, lo que va a ocurrir es que estas empresas van a perder competitividad. Y cuando pierden competitividad, las empresas, lo que va a ocurrir son dos cosas. O van a quebrar, o van a tener que emigrar a otro país donde sí se tienen todos estos incentivos. La mayoría de los incentivos que tenemos en el país son incentivos que se encuentran en otros países del mundo. Y sobre todo que se encuentran en los países con los cuales Honduras compiten. Pregunten en Guatemala, vean la diferencia de El Salvador, que tanto alaban a Bukele, de que está trabajando en una ley de incentivos para la parte tecnológica. Vean los incentivos que hay en Costa Rica, que hay en República Dominicana. Y no digamos los incentivos que se tienen en el sureste asiático, que es otra zona con la cual competimos con algunos productos. Si se eliminan los incentivos, entonces las empresas pierden competitividad. Si pierden competitividad, o cierran porque quiebran, o buscan otro destino donde puedan tener competitividad. Recordemos que además no tenemos avances en el tema de costos de energía, tenemos salarios mínimos muy altos, tenemos serios problemas en el tema de infraestructura de transporte. El país no es competitivo, y no lo dice el COEP, no lo digo yo, lo dicen todos los índices internacionales de instituciones serias que revisan los temas de competitividad. Quitar estos incentivos nos haría mucho menos competitivos. Carlos Velázquez de Radio Globo. Buen día. Ustedes ya han hablado con algunos representantes de la bancada, porque ustedes mismos lo han mencionado, ahora corresponde a los diputados si se aprueba o no esta ley. ¿Han dialogado con representantes de algunos de las bancadas? Nosotros hemos estado en permanente diálogo, tanto con el Ejecutivo como con el Legislativo, y hemos sido muy enfáticos en mencionar que va a ser responsabilidad en este momento de los diputados en el Congreso Nacional los miles de empleos que se van a perder con la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, tal y como está redactada en este momento. Las estimaciones preliminares que nosotros mantenemos en el COEP es que las industrias y las empresas acogidas a estos regímenes fiscales emplean a más de 500 mil personas, particularmente en la zona norte y en la zona sur del país. Serán los diputados y los alcaldes de cada una de estas zonas quienes respondan a sus electores por el acontecimiento económico y el desempleo masivo que se ve como una propuesta errónea de este tipo. Emilio Gómez de LTV Sí, el escenario económico que se pinta futuro ahora mismo, dado el alto nivel inflacionario, costo de canasta básica, energía eléctrica, si también se aprobaran estas reformas tributarias, ¿qué se puede esperar para estos dos o tres años? Bueno, nosotros hemos sido empáticos. Las industrias y las empresas representan el 26% del producto interno grupo. Estamos hablando de 175 mil millones de lempiras. La crisis inflacionaria lastimosamente no ha podido ser frenada por las autoridades nacionales, que está perjudicando el poder adquisitivo del bolsillo de los hondureños. Este tipo de propuestas, al no contener medidas que verdaderamente garantizan al pueblo hondureño, la prosperidad y el desarrollo estaríamos empeorando las condiciones económicas. El contexto internacional es encierto, hay perturbaciones en el sistema financiero internacional, y esos son elementos que nos van en contra en un país y en una economía tan pequeña como la hondureña. Tal vez para complementar la pregunta, sí van a haber incrementos en los productos de la canasta básica, y sí va a haber incrementos en el tema del costo de la energía eléctrica, porque otra de las mentiras que se ha repetido acá, es que estos incentivos que se engloban son para las empresas todos, y no es así. Aquí tenemos una gran cantidad de estas cosas que se quieren eliminar, que van dirigidos al consumidor. Es reducir los costos de las empresas para que puedan vender más barato para el mercado interno. Si nosotros cargamos esos impuestos, esos impuestos van a ir directamente al consumidor, y por eso es que consideramos que esto es un paquetazo tributario, un paquetazo fiscal, que es contrario a las propuestas que la presidenta Castro y el partido y la alianza que ganó las elecciones propusieron en la etapa electoral. Jeremia Bustillo, de diario de la tribuna. Buenas. De todos los sectores que reciben beneficios fiscales, ¿cuál o cuáles creen ustedes que están preparados para enfrentar de forma exitosa una reforma tributaria de este alcance? Y en segundo lugar, ¿cuál va a ser el impacto social que tienen esperado en instituciones como el Seguro Social, el RAP, el INFOC? ¿Y cómo argumentan el hecho de que los impactos van a ser tan fuertes y de inmediato cuando si esta reforma está respetando el tiempo que ya tienen muchas exoneraciones fiscales, que son, según hemos escuchado, de 20 años, 10 años, y después van a poder adherirse a los nuevos esquemas exonerativos? Gracias. Primero, mencionar, nosotros hemos cuantificado el aporte del sector privado, particularmente las empresas de industrias, en el Seguro Social, el RAP y el INFOC, asciende a más de 14.800 millones de lempiras, de los cuales 11.000 van directos al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Por lo tanto, una medida de este tipo también tiene unas repercusiones directas sobre la salud y el bienestar social de los hondureños, que no se está analizando ni tomando en consideración por parte de las autoridades nacionales. Ya lo hemos dicho en otro momento, puede ser por un tema político, o simplemente por la ignorancia de los acontecimientos económicos que conlleva la aprobación de una política pública de este tipo, que no afecta únicamente el tema de la recaudación, sino también el tema del bienestar de los hondureños, el tema del crecimiento, y sobre todo va a dirigir el destino del país para los próximos 10 o 20 años, que no podemos permitir estar en peores condiciones que nuestros competidores, nuestros vecinos, que estaríamos generándoles menos bienestar y menos prosperidad para los hondureños que tanto lo necesitan. La segunda parte de la pregunta, discúlpeme. ¿Los sectores que podrían enfrentar esta reforma de empleo y los que no? Bueno, esta reforma va dirigida prácticamente a cuatro sectores económicos en sus diferentes actividades económicas, el sector de la agroindustria, el sector de la energía, el sector de la manufactura a través de las exportaciones, y el sector de la agricultura, que es el más importante, y el sector del turismo también, que son los dos sectores, esos últimos, los que tienen mayor empleabilidad en este momento, y los que han estado más afectados desde la pandemia del COVID-19, y que poco o nada se ha hecho para poder reactivarlo plenamente. Juan Carlos. Gracias. Bien, esta posición del Consejo Hondureño de la Empresa Privada y que ha tenido acercamiento con el gobierno, que no ha sido fructífera, genera una situación en la que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada estaría prácticamente determinado a que no se dé esta situación de una ley tributaria. Tomando en cuenta los años que han tenido la empresa privada de exoneraciones, que hasta los momentos, pues, el pueblo hondureño se pregunta dónde está ese desarrollo que ha habido con esas exoneraciones, dónde están los empleos que se han generado, dónde está la baja en la canasta básica, que hasta los momentos, pues, no se ha visto. Esas situaciones obligan al gobierno a poder tener o aprobar una ley para poder revertir esa situación, no tanto echándole la culpa a la empresa privada, sino poner orden. ¿Ustedes consideran que verdaderamente esa ley es nefasta para el Consejo Hondureño de la Empresa Privada o verdaderamente es una responsabilidad del gobierno de querer tener una justicia social que hasta los momentos no se ha visto? Primero, es nefasta para el sector productivo y la población en general. Nosotros, desde el sector privado, hemos expresado en reiteradas ocasiones que nosotros no estamos en contra de una reforma tributaria. Sin embargo, para parar esos abusos, cuando existan, no es necesario ampliar o aprobar una reforma de este tipo. Lo segundo, es importante también mencionar que pareciera que fuera una reforma dirigida a perseguir al sector privado. Cuando usted lee la exposición de los motivos del decreto de ley o la propuesta de ley de la reforma tributaria, catalogan a todos los agentes económicos que están dentro del regímenes fiscales como agentes criminales y le atribuyen como únicos responsables de la crisis de las finanzas públicas al sector privado. Y eso poco o nada contribuye. Es más un discurso de polarización y ataque contra el sector privado que una reforma que verdaderamente vaya a contribuir al crecimiento y el desarrollo del país como ellos lo están esperando. Contrario, además, como lo mencionaba mi colega, al plan de gobierno de la presidenta Castro donde se compromete a reactivar ciertos sectores que se ven perjudicados con la ley de justicia tributaria. Ulises Aguirre, de TN5. Gracias, Carlos. Ayer, una hora antes de que interpusiera su renuncia ante la presidenta Xiomara Castro en una plática fuera de micrófonos con el exministro de Desarrollo Económico, le preguntaba de fondo qué pasaba, por qué se iba. Y él me dijo textualmente, o no textualmente, pero por lo menos en las palabras, es invivible convivir con la secretaria de Finanzas, me mencionaba el nombre, por esa aversión que tiene hacia la empresa privada. Ustedes dicen aquí, sin embargo, no ha sido posible debido a la influencia de grupos de funcionarios que consideran a la empresa privada como enemigos y no como aliados. ¿De qué funcionarios estamos hablando? ¿Estamos hablando de la misma y otros funcionarios de los que nos hablaba el exministro Pedro Barquero? Bueno, si ustedes revisan las redes sociales de los funcionarios, ustedes pueden fácilmente ver las actitudes de algunos de ellos contra el sector privado. Eso está a la vista y no tiene engaño, como decimos. No podemos estar permanentemente atacando a la gente que genera empleo y que produce. Aquí lo que hay es un tema ideológico, mal concebido y que no va a dar resultado. Y lo lastimoso de todo esto es que a quien van a afectar es a la población en general y a la misma presidenta para la cual trabajan, a la presidenta Xiomara, porque esto le va a hacer un daño al gobierno. Esto va a hacer un daño al gobierno y a la población. No podemos estar queriendo trabajar con gente que permanentemente acusa de ladrones, acusa de corruptos al interlocutor. Así no se puede tener un diálogo. Yo les comento a ustedes que tengo casi 18 años de estar trabajando en la Comisión de Salario Mínimo y nosotros con los trabajadores para poder llegar a los acuerdos. Tenemos que sentarnos y hablar, aunque tengamos concepciones distintas. Necesitamos ser tolerantes y escuchar las opiniones del otro, analizarlas y volver a plantearlas nuestras. Eso es lo que se necesita y nosotros creo que como sector privado en todas esas negociaciones que hemos llegado de acuerdo con los trabajadores hemos demostrado que tenemos esa capacidad de diálogo con respeto, con tolerancia y con criterios técnicos. Si nos vamos a poner a discutir de una manera, de un tema ideológico, nunca vamos a llegar a acuerdos. Y si vamos a insultar al otro, tampoco vamos a llegar a acuerdos. Entonces, para que haya diálogo tiene que haber respeto y no vemos respeto de parte de estos funcionarios. Vean ustedes los hilos de tweets, vean ustedes las declaraciones acusando a todo el que trabaja, a todo el que emprende de ser corrupto y de estar funcionando mal en su negocio. Si alguien, y esto lo hemos repetido muchos de los portavoces del sector privado, si algún funcionario tiene alguna... Ya ustedes verificaron lo que fue aprobado el Consejo de Ministros en las últimas horas y cuáles son esos incentivos que les han retirado o que pretenden retirarse mediante la aprobación en el Congreso Nacional por parte del Gobierno de la República. Y en segundo lugar, ¿cuántos empleos se perderían en caso de aprobar por parte del Congreso Nacional este proyecto enviado por el Ejecutivo y además, si van a ustedes solicitarle a las diferentes bancadas de alguna manera una socialización para que puedan escucharse ambos bandos en torno a lo que tiene que ver con esta ley de justicia tributaria. Muchas gracias. Primero, mencionar que no tenemos conocimiento del documento que fue aprobado en el Consejo de Ministros. Nosotros conocemos el documento que se nos entregó y se nos socializó el 8 de marzo, pero el aprobado ayer en la madrugada no hemos tenido ningún tipo de conocimiento. En cuanto a los empleos, pues nosotros estimamos que son 500.000 empleos directos que se perderían sin mencionar todos los empleos indirectos que dependen de las actividades que se desarrollen en las diferentes regímenes e industrias que son regímenes que contienen múltiples beneficios no solo al sistema empresarial sino a toda la actividad que se desarrolla como el efecto de derrame que se le conoce. El comunicado es contundente y hemos mencionado que esperamos que el Congreso Nacional como poder legislativo sí cumpla con la apertura de escuchar e incorporar las observaciones y los comentarios de todos los sectores no únicamente del sector gobierno no únicamente del sector privado porque es a través del conjunto de intereses que se va a crear una política pública que verdaderamente nos saque de su desarrollo de la pobreza no como la política que actualmente tenemos con esta propuesta de la interrupción tributaria que nos condena a seguir siendo el país más pobre del continente. Gracias por atender esta conferencia de prensa van a quedar en libertad de hacer las preguntas que estime conveniente gracias gracias